Cuando el rayo truena, la lluvia cae, el viento sopla con fuerza en mi alrededor. Oí la voz de mi amada, la chica que yo quería y ya me dejó. Tony, recuérdame, es difícil creer que hoy que oigo su voz resonar en el viento lejos está. Lejos de mí. Tony, recuérdame, nunca me olvidaré, hasta el fin del sol oiré tu voz. Tony, recuérdame. Cuérdame. Más alguna vez he de encontrar otro querer que calme mi gran dolor. Más yo siempre oiré que me llamara diciéndome así dentro de mí, dentro de mí. Y a mí, recuérdame. Nunca me olvidaré, hasta el fin del sol oiré tu voz. Cuérdame. Tio, mí, recuérdame. Tio, mí, recuérdame. Tio, mí, recuérdame. Gracias por ver el video.